Los amigos que saben, como y cuanto te quise, hoy al verme llorar, hoy me dan mil consejos, y hasta a veces me exigen, que te debo olvidar. Dicen que es peligroso, soportar tantas penas, que me voy a enfermar, que es preciso, es urgente, que del alma y la mente, yo te debo sacar. Dime, como voy a olvidarte, si la casa y la calle, todo me habla de ti. Dime, en que tienda me venden, esa fórmula mágica, que te arranque de mi, porque yo ya no puedo, de tener estas ganas, de correr hacia ti. Dime, que hago con esas noches, de pasión y ternura, que inventamos los dos. Dime, que hago con esas cosas, que andan en mi cabeza, y con todo este amor, porque yo ya no puedo, el alma y el cerebro, viven llenos de ti, me haces falta morir. Dicen que es peligroso, soportar tantas penas, que me voy a enfermar, que es preciso, es urgente, que del alma y la mente, yo te debo sacar. Dime, como voy a olvidarte, si la casa y la calle, todo me habla de ti. Dime, en que tienda me venden, esa fórmula mágica, que te arranque de mi, porque yo ya no puedo, de tener estas ganas, de correr hacia ti. Dime, que hago con esas noches, de pasión y ternura, que inventamos los dos. Dime, que hago con esas cosas, que andan en mi cabeza, y con todo este amor, porque yo ya no puedo, el alma y el cerebro, viven llenos de ti, me haces falta morir.